El día de hoy, Minecraft pero cada vez es más realista. Empecé teniendo los peores gráficos del juego y terminé jugando casi como la vida real. Así que amigo, no olvides dejar tu like a si YouTube recomienda este video. Y por cierto, estamos muy cerca de llegar a los 800.000 suscriptores. Así que amigo, suscríbete al canal si es que no estás suscrito ya que es completamente gratis, ayuda mucho y siempre puedes cambiar de opinión. Ahora sí, espero que disfrutes mucho de este video. Bienvenidos amigos, un día más a Minecraft, pero el día de hoy cada vez se hace más realista. Empezamos viendo muchos colores y todo mal, todo mal, todo mal Minecraft, todo mal. Pero bueno, así va a empezar Minecraft, como les digo, cada día se va a hacer más realista hasta que llegue el punto en el que mi computadora no resista más. Agarramos primero un poco de madera, voy a hacerme, eh, madera y voy a convertir una mesa de crafteo y unos cuantos palitos. Esto es muy raro, literalmente no puedo ni ver qué dice ahí. Y tengo que memorizarme un poco qué va haciendo cada cosa. Por ejemplo, ahora me voy a poner un pico en el número 3, la madera en el 9 y los palitos en el 8. Solo como para tener una idea de qué tengo y en qué slot del inventario. Empezamos rápido, con este pixel que tengo voy a agarrar esto que me imagino que es piedra, por lo que veo es una casa de un aldeano. Poco se habla de la suerte que tuve de aparecer en una aldea, eh. Y qué raro es ver hacia la cámara. Nos llevamos todo esto de acá, con esto me hago un pico mejor, así que para no revolverme voy a primero tirarle pico aquí lo más lejos posible. Me regreso para acá, pongo la mesa de crafteo, con los palitos estos me hago el nuevo pico de hierro. No, de piedra. Y me hago nada más. A ver, voy a guardar esto aquí, esto aquí. Casi no se ve en mi inventario qué es lo que tengo. Recolectamos más piedra todavía. Y probar suerte que nos tocó aquí en el cofre. No tengo ni idea de qué nos haya tocado. Pero bueno, tenemos esto, tenemos esto que es una flor. Y bien, empezamos bien. Lo único malo es que va a tardar un cuanto tiempo para que pueda actualizar mi Minecraft. Tengo que esperar un día. Ahora sí, amigo, sin textura y todo, igual te voy a hacer destrucción. Ey, ¿ese es inmortal? Ah, le estoy pegando con otra cosa que no hace nada de daño. Por eso no le bajaba nada. Ahora sí. Ah, ¿cuál es el hierro? Esto me imagino. Voy a poner esto aquí. Con el hierro voy a hacerme una cubeta. Esto acá, los palitos arriba. De paso me hago un hacha así. Bien, lo pongo aquí. Lo sé. Es muy difícil. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Muy difícil ver lo que está pasando. Pero vamos a hacer como si le estamos entendiendo. Bien. Esto es un poco de heno, así que me viene muy bien. La verdad es que lo rompí por probar suerte y funcionó. Vamos a recolectar todo el heno para no tener que ir a buscar comida más tarde. Perfecto. Ahora sí, ya no ocupo más comida. Lo malo es que no se ha hecho de noche y voy a tener que seguir recolectando, creo que un poco de madera, para que cuando apenas tengamos algunas texturas visibles ya pueda hacer algo, porque de momento no voy a poder hacer nada. Literalmente no sé qué madera estoy consiguiendo, pero bueno, algo estaría haciendo. Bien amigos, bien amigos, se está empezando a hacer de noche. Esto es muy bueno. De verdad que nunca había estado tan emocionado porque se haga de noche en Minecraft. Y de hecho, voy a aprovechar y voy a dormir en la cama del aldeano para que al día siguiente ya podamos tener texturas por fin. A ver, ¿es bien? Porque ya puedo ver qué tengo. ¿Qué es eso? Es gigante. Creo que puedo ver un poco más de lejos. Antes no podía ver ahí. Vamos a craftearnos toda la comida que pueda. Nos hacemos acá un stack. Ahora bien, tenemos ya toda la comida que podemos tener. No estaba tan perdido al final del día. No estaba nada, nada perdido. Nos comemos este pedazo de pixeles que hay aquí. Y empezamos un poco con la búsqueda de más materiales. Creo que voy a dejar a ir esta aldea. Aprovecharé y agarraré las camas por el simple hecho de que me puedan ayudar a matar al dragón más rápido. Lo bueno de aparecer en una aldea es que no voy a tener que hacerle daño a ningún animal. Primera mina a la que vamos a entrar. Recordemos que solo necesito un poco de hierro. El problema, ¿cómo es el hierro en este texture pack? Ni idea. De paso voy a agarrar acá un poco de carbón. Y hierro, 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 por favor. Ahí veo hierro, bien. Publicamos un poco de hierro. Y a ver, no sé si es que soy el único que ve esto. Como que muy tosco, no sé. No me acostumbro a ver esto, el pico así súper grande. No, no me acostumbro a ver nada. Cuidado a que no me vayan a caer ningún creeper en la cabeza. ¡Auch! Justo lo digo y justo pasa, ¿sabes? Me cae un creeper en la cabeza. No había visto la vida a la que estamos. Estamos a baja vida. Igual no sé cómo ver la vida a la que estoy. O sea, estoy a tan baja resolución que no lo alcanzo a notar. Y bien ahí. Muerto el creeper. El zombie también muerto. Encontramos por acá un poco de oro, pero no lo puedo agarrar en que no tengo aún el pico de hierro. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a cocinar todo este hierro que estoy agarrando. Con esto me voy a hacer un horno. Y cocinamos todo el hierro que tengamos. Bien. Listo. Todo el hierro cocinado. Me hago también un pico de hierro. Esto un pico. Me lo intercambio. Me hago también el hacha para sacar un poco más de daño. Recolectamos todo y me lo pongo en el inventario. Voy a empezar a subir. Veo que es de noche. Y ya quiero que sea de día, amigos. Ya quiero que sea de día. Quiero tener una actualización más. Y amigos, ¿saben qué? No me voy a esperar ni un segundo más. Pongo la cama y me acuesto a dormir. Wow, 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 wow. La cantidad de mejora que hubo. Ahora estos ya tienen ojos. El hacha se ve mejor. El hierro también se ve mejor. El pico este ya no se ve tan tosco. Empieza a tener forma de pico. También veo que como que se actualizó esto y se ve más lindo. Los árboles también se ven diferentes. Aprovechando de que ya veo mejor, voy a bajar a una mina, pero una mina de verdad. Una mina subterránea. Vamos a ponernos aquí. Hacer el dibujo este del agua para poder respirar un poco y regenerar las bolitas estas. Bien, regeneramos todo. Nos ponemos aquí en este huequito así. Quitamos el agua y ahora podemos bajar. Uy, bajar, digo. Y justo a una mina. Qué mejor suerte que esta. Casi me quemo ahí. Bajamos a las minas increíbles de la 1.18. Imagínate, si todavía no estoy bueno explorando minas de la 1.8, 10 versiones adelante, me caigo completamente a pedazos. Esperemos que me vaya bien en esta. Creo que llegamos a un mineshaft. Sí, llegamos a un mineshaft. Lo cual es bueno porque puedo encontrar mucho oro por aquí. Solo había uno, en serio. Agarramos un poco más de oro. Solo como para, si es que me llega a pegar un peeling, poder protegerme. No, creeper, 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 vete, 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 vete. Diamante, diamante. Bien, 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 bien. Fue una señal eso del creeper ahí. Me llevó hacia el diamante que casi me mata un creeper. Bien, me llevo esto. Uno, dos. Creo que solo eran dos diamantes. Por acá veo más diamante. Solo que tú... Bueno, te caíste. Perdóname, amigo. Te voy a tirar ahí. Te voy a encerrar incluso. Ahí te quedas. Yo voy a agarrar este diamante que hay por aquí. Mientras escucho como los esqueletos están peleando justo detrás de mí. No tengo ni idea de dónde llegué, pero estoy en capas diamante. Estoy en capas buenas como para diamante. Justo iba a decir eso. Que sepan que me puse a ver una Wikipedia de Minecraft para saber en qué capas se encuentra diamante en estas nuevas versiones. Déjame, me subo dos bloques porque sí me están poniendo una buena destrucción los zombies. Los matamos. Me llevo mi madera esta y voy a subir por el diamante que está justo aquí. Mi objetivo no es hacerme full diamante, pero a ver, tampoco está mal, ¿sabes? Un full diamante siempre se va a agradecer. De hecho, la grava esta me va a servir para cuando me quiera ir al nether. Incluso voy a sacar el flim de una vez para hacerme el mechero. Por si es que me llega a encontrar un creeper ahí y explotarlo. Bien, el mechero aquí así, esto acá, esto aquí, mechero listo. Nos encontramos a un zombie. Le hacemos destrucción. Más diamante por aquí arriba. Les digo que esta es una muy buena mina para encontrar diamantes. Ahí. Más diamante por aquí. Acabo de encontrar diamante ahí y ahora diamante acá. Pero antes tengo que enfrentarme a esto, que es como el boss del diamante. Lo matamos y agarramos este diamante de aquí. Me encontré varios diamantes, pero solo eran de uno o dos. Voy a aprovechar que encontré 10 diamantes para hacerme una pechera y tal vez pantalones. Son las dos armaduras que más protegen. Siento que puedo ir bien y sin gastar tantos recursos. Pues a ver, al final el diamante está destinado para esto. Diamante, mira, diamante más acá. Me llevo esto. Me salió perfecto. Tengo 7 diamantes más, o sea, me voy a hacer unos cuantos palitos. Me hago, sí o sí, el pico de diamante. Y me puedo hacer unas botas también. Me quedo sin casco para ir ahí golpeándome con todas las piedras. De paso también me llevo un poco de obsidiana. Muy importante para irme al nether. Que va a estar muy difícil mirarlo, pero para ustedes va a ser esto. Con esto me da porque voy a hacerme una cubeta y con ella voy a agarrar lava. Voy a revisar esta mina. Ve, diamante, ¿ves? Lo sabía, lo sabía. Estoy en muy buena capa para conseguir diamante. No te vayas a quemar diamantito, por favor. A veces las cosas pasan por algo, ¿verdad? No me digas que no hay más. Ah, que hay más. Bien, 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 bien. A ver, dime por favor que ya puedo dormir. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Bien, se va a cargar otro día. A ver. ¡Oh! ¡Ey! Estoy con el texture pack default, ¿no? Se ven las cosas más HD. No creo que es el default de Minecraft. Yo creo que sería hora de irme para el nether. Así que, amigos, es nuestro momento. Voy a aprovechar que ya tengo como que esto aquí así. Ahora sí, prendemos el portal. ¿Hola? ¿Por qué se prendió así? ¡Oh, fortaleza! ¿Pero por qué se prendió así? ¿Qué es esto? Eh, me está, me está explotando la cabeza ahora mismo. ¿Y puedo entrar de acá atrás también? No me digas esto. ¿Hola? Ok, a ver. ¿Qué pasa si yo entro aquí? Y aquí pongo esto así. Pero me voy del otro lado. Cuando me asome... Oh, sí está. Bueno, entramos al nether. Ignoramos un poco eso. La única forma que tengo para irme a donde sea el Blaze es con un barco. Ponemos esto aquí, nos subimos y bajamos para no hacernos nada de daño. Bien, estamos en la fortaleza. Sí, les digo que son texturas diferentes. A ver, esto no me recuerda a Minecraft normal, pero se ve mejor. Se ve mejor, la verdad. Por acá veo un cofre. Dime que tiene cosas... ¡Diamantes! Seis diamantes. Acá un poco de oro que me puede servir, como digo, para atoradear con los piglins. Voy a cambiar mi mechero. Y estamos listos. Aquí está el spawner. ¿Saben qué me tengo que hacer para que no me estén quemando? Un escudo. Creo que esa es la única opción buena. Ponemos esto aquí. Me crafteo el escudo. También me hago un casco de diamante. Me pongo el escudo en la otra mano y estamos aquí listos. Muerto. Tenemos 10 varitas. Rompo rápidamente esto para que no aparezca ningún otro más. Creo que mejor me voy a explorar un bastión. No me hagas esto que no veo. Toma. ¡Pum! ¡Eso es! Bien. Le regresamos eso. Bien. Cuidado aquí. Esqueleto, déjame. Esqueleto, déjame. No me digas esto. Un bastión. Y justo llegué al lado de donde está el oro. Esto es muy bueno porque lo agarro así. Y veamos dónde es que están los piglins. A ver. Tengo ya tres stacks de oro. Necesito encontrarlos. Aquí están. Pero hay unos piglins que son malos. O sea, si yo me tiro aquí. Ahí está. Este es el piglin malo. Este es el piglin malo. Cuidado aquí. Piglins, 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 piglins. No. ¿Qué hice? 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 Me encierro. Si es que los puedo tener acá, ¿sabes? Los puedo poner a tradear aquí a los piglins. Mientras le voy pegando al piglin este, que es el que hace mucho daño. Ahí. Vente, piglin. Vente, vente. Véngase, 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 véngase. Y te voy dando por acá lo que tú quieras. Déjamela. Encierro aquí. Ouch. 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 Lo que pegan los piglins no es normal, te lo juro. Pegan demasiado para ser unos pobres piglins. Tradeen, tradeen. Tomen, 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 tomen oro. Tomen, 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 porque creo que, amigos, viene la siguiente update. A ver, si ya se ve bien así Minecraft, ¿cómo se verá ahora? Esperemos, a ver cómo es que se ve. Ok, ok, bien. Ahora se ve muy lindo Minecraft. Se ve increíble. Bueno, a un lado de... ¿Qué fue eso? Bueno, a ver, piglins, vamos a ver cómo van los tradeos. Ay, no. No me digas qué está pasando esta cosa. Ay, va a estar muy difícil. Se están cayendo cosas en el Nether. No sé si me conviene el que sea así de realista Minecraft ahora. Por ahí de momento no veo que estén tradeando perlas. Y es lo único que necesito. Veo obsidiana, pero no veo perlas. Parece que tú no quieres hablar, ¿eh? Tú no quieres... Oh. Oh. ¿Qué fue eso? Veo perlas. Este barco justo aquí a un lado. Y salto por las perlas mientras me llevo los piglins por ahí. Igual desde ahí pueden tradear. Pero yo me llevo las perlas estas que están justo aquí. 14 perlas. Ya me puedo ir. Así que, amigos, no me gustaría matarlos porque no necesito matarlos, pero se ven muy lindos las gráficas realistas de Minecraft. Así que, amigos, piglins, con una disculpa, pero... Y... Quiero ver esto. ¡No! ¡No! ¡Lo duermo al piglin! ¡Lo duermo a los piglins! ¡Ay, no! Perdóname, piglin, por favor. Perdóname. No era mi intención. Bueno, la verdad que sí era mi intención. Construyo aquí esto así. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Me puedo romper todo esto. Ponemos esto acá y prendemos el portal. Que, por cierto, qué manera más rara de prenderse. Y qué manera más rara de aparecer. ¿Saben qué? Voy a irme como lo haría cualquier persona normal. En un bote. Justo así. Caemos en el agua. Y como si nada. Me crafteo unos cuantos ojos. Ahí, por ejemplo. Tiramos el primer ojo y está justo por donde venimos. Para ahí. Buena suerte de que no se rompió. Así que regresamos por el barco. Lo ponemos. Agarramos esto. Y empezamos la travesía para el end. Así que, amigos, deseenme suerte. Y que sea rápido. Se está haciendo de noche, pero quiero encontrar el Stronghold primero. Voy a tirar este ojo. Nos tocó regresar. Justo, eh. Justo, justo, justo nos tocó regresar. Y creo, amigos. No, mi ojito. Que esta noche va a ser muy increíble. Voy a aprovechar y voy a dormir. Oh, no. Ey, qué lindo se ve. Mi cama que le pasó. Se rompió. Qué lindo se ve. Ey, el cambio más radical creo que hemos dado en todo Minecraft. Déjame mato a este caballo con una disculpa, amigo caballo. Perdóname. Pero, no, caballo. Bueno, perdóname, caballo. De verdad, perdóname la vida. Me imagino que el Stronghold debe estar justo aquí abajo. Déjame tirar otro ojo más. Sí, me tocó regresar. Está justo aquí. Se rompió el ojo. Así que voy a bajar de una sin pensarlo. Tiene unos efectos de desenfoque esto que no sé si me gustan. Creo que sí. A ver, hacen que el Minecraft se vea diferente. Pero no sé si me gusta. Se ve muy desenfocado. ¿Y qué pasa si rompo estos de acá al lado? Se van rompiendo todos porque tenemos gráficas realistas en Minecraft. ¿Quién lo diría, eh? Minecraft con gráficos realistas. Ahí estamos. Estamos en el Stronghold. A ver, por acá, contra los bichos estos. Por cierto, apenas me acabo de dar cuenta de que no tengo crafteado. Por aquí está el portal. Ninguna espada. Una perla más. Es bueno. Es muy bueno porque justo se me rompió un ojo. Esto aquí. Esto así. Y esto así. Tapamos acá para que no se meta nadie. Rompemos esto. Y amigos, estamos en la recta final. Y ahora, nos crafteamos los últimos cuatro. Me voy a quedar con una perla. Prendemos el portal. Y veo que desde acá me alumbra el end. Así que amigos, vamos a hacerme... Eh... Si puedo usar como que un tipo de hacks. No sé si sean hacks esto. Pero primero tendría que... No, 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 no. Perdóname, 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 perdóname. Ya estoy haciendo las cosas mal. Pero primero tengo que buscar la librería. También este mineshaft nos puede servir. Necesitaría hacerme primero una espada. Aquí me llevo de estos. Perdóname, voy a romper todo el mineshaft, ¿verdad? Y ahora sí, ya me puedo hacer mi arco. Regresamos acá. Me crafteo el arco así. Y estamos listos para ir a pelear contra el dragón. ¡Ahora sí! Así que voy a intentar explotar estos desde acá. ¡Sí, se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Bien, bien, bien, bien! Explotamos ese. Estos creo que no se va a poder. Veo que algunos como que me agarran chanfle. O no sé, se explotan raro. Se disparan raro. No sé incluso si sea legal. Pero hay que aprovechar cada uno de los objetivos que nos da Minecraft. Y esto es una muy buena oportunidad que nos dio para pasárnoslo un poco más rápido. Sin tener que hacer puentes ni nada por el estilo. Así que explotamos todo lo que tenemos aquí. Este de acá también. A la primera. Creo que voy a tener que entrar. No sé si es que caigo así que me pongo agua. Tengo slow falling, tengo slow falling. ¿Puedo perlear por ahí? Bien, llegamos, 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 llegamos. Bien, 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 bien. Llegamos. Ahora puedo hacer así. Y así. Explotamos este. Perfecto. Me quedarían este de aquí que no vi. ¡Qué miedo me da el end! Se ve muy raro todo. Con esta bajamos. ¡Uf! Y con mucho miedo, ¿eh? Porque se ve todo increíble. De verdad que sí. Y ¿saben qué, amigos? Vamos a agradiarnos al último nivel. Ahora sí, estamos listos. Con las últimas configuraciones más realistas de Minecraft. Con bloques Super HD. Incluso la tierra sí es tierra. El diamante, ¿ve cómo se ve? Y el dragón ahí arriba. Ya no le queda nada más al dragón. Tiene que esperarme. Le estoy haciendo mucho daño ya. También estoy viendo que está empezando a bajar. Así que me preparo. Ponemos acá esto así. Y la cama aquí. Vemos por dónde está su cabeza. Nos vemos acá. Ponemos esto así. La cama aquí. Explotamos esto así para bajarle demasiada vida. Y nos preparamos incluso otra cama. Pero el dragón se fue. Me tuvo miedo el dragón. Así de bueno está esto el día de hoy, amigos. Vamos a aprovechar para pegarle unos cuantos hits ahí al dragón. Se ve como si fuera de noche en la vida real, ¿sabéis? Bueno, los fuegos estos no se ven en la vida real. Pero creo que ustedes me entienden. ¡Oh! Está bajando otra vez. Está bajando otra vez el dragón. Me voy a meterme aquí, ver por dónde está poniendo su cabeza. Justo lo puse en el mismo lugar. Yo ya tengo puesta la trampa acá. Le ponemos acá. Prendemos esto. Y se fue el dragón. Justo. Le estoy bajando tanta vida que prefiere irse a seguir peleando. No quiere morir muy pronto el dragón. ¡Dale, amigo! ¡Dale! Como no tengo una asada de diamante, voy a hacerme una pala de diamante en representación. Y vamos a matar al dragón con una pala de diamante. Bien, por aquí está el dragón. Bajó. Voy a subir acá dos bloques. Le voy a pegar directamente en la cabeza. Ahí, para sacarle la más vida posible. ¡Vamos! Este es el último. Este es el último. ¡Le pegamos con la pala! ¡No! ¡Se me fue! ¡Se me fue justo! Dragón, no me puedes dejar así. Es solo un golpe de eso de arte, por favor. Voy a aprovechar y le voy a dar el último golpe al dragón con la pala de forma épica. Voy a subir todo lo que pueda subir. Voy viendo por ahí el dragón. Me alejó un montón el dragón. Me logro hacer un waterdrop. Está bajando. Vamos a ver para dónde pone la cabeza. La puso para donde estoy. Se volteó justo. Vamos aquí. ¡Pum! ¡Y GG! ¡Se murió el dragón! ¡No! ¡Bien! Nos pasamos Minecraft, pero cada vez se hace más realista. ¡GG, amigos! Se ve muy increíble esto. Y aparte, el desenfoque que da, está muy bien hecho este texture pack, amigos. Así que, ¡GGs! Así que hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y si te quieres ganar un corazón en los comentarios, contéstame esta pregunta. ¿Cómo se llama la dragona del End? Déjamelo acá abajo en los comentarios y yo le voy a dar corazón. Así que sí, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¿Ah? Y no ríemos ni guacho. No ríemos ni guacho 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 ni